Oigan, en otros días en el foro de primera mano contamos con la presencia de la reconocida medium psíquica Zulema Arroyo. Bienvenida Zulema, muy buenas tardes, gracias por estar con nosotros. Un placer, gracias por tenerme. ¿De dónde eres tú? Nacida y criada en Puerto Rico y luego me fui a California en 1994 para forjar mi propio futuro y mi carrera. Tuvo una exitosa carrera en publicidad y mercadeo en los medios hispanos precisamente. Estuve allí 14 años y luego me mudé a Nueva York en el 2006 a continuar mi carrera profesional como ejecutiva y luego salí públicamente en el 2018 gracias a mi querida amiga Luz María Doria de Despierta América. La llamé a decirle, tengo una gran sorpresa para ti, soy medium psíquico, se lo tengo que decir al mundo, nadie lo sabía, lo suprimí toda mi vida, me dio la oportunidad y de ahí el resto es historia. ¿Por qué? ¿Por qué suprimiste? Mira, es un tema muy difícil, entonces yo vine de una familia muy católica, yo soy católica, la religión, estamos hablando que yo nací en el 1973, entonces en ese momento no había un entendimiento como lo hay ahora de lo que es un medium psíquico, siempre lo asocian con cosas como brujería, santería, ese tipo de cosas. ¿Qué es un medium psíquico? Un medium psíquico, la palabra medium específicamente, Gustavo, significa habilidad de conectarse con el espíritu de una persona que falleció. Estas personas son tus familiares, estos no son espíritus desconocidos, yo no invoco espíritu. La palabra psíquico es porque todos los mediums somos psíquicos, pero no todos los psíquicos son medium. La parte psíquica significa el espíritu me da, recibo directamente del espíritu, información y mensajes sobre tu pasado, tu presente y tu futuro. Hay muchos mediums que se dedican estrictamente a la parte de la mediunidad que es de conectarte y muchos mediums americanos que hacen esto, pero yo hago un poquito más allá. A mí me gusta poder proveer a las personas orientación profesional, ya sea orientación en el amor, guiarles por el camino gracias a sus seres queridos, resolver dudas, dejarles saber si están haciendo lo correcto o no lo correcto. Oye, Zulema, a ti te han contactado tanto celebridades como familiares de celebridades que ya han partido. Sí. Y has revelado cosas muy fuertes. Como quienes. Cuéntanos. Mira, una de las que más recuerdo porque creo que tuvo un impacto físico y lo que me refiero es que cuando yo conecto con un espíritu fallecido, yo puedo ver, escuchar, sentir, oler, probar. Entonces, cuando digo sentir, me pueden hacer sentir físicamente, mi cuerpo va a sufrir exactamente como esa persona falleció. Es como que se viene en ti. Sí, está pasando. Yo he estado en lecturas que casi me he ahogado y es mi señal y mi símbolo que la persona realmente se ahogó comiendo pollo porque un hueso se le atravesó y no pudo respirar y se quedó sin respiración y se murió. Pero de celebridades, Jenny Rivera. Ajá, claro. Jenny Rivera. ¿Te contactaste con Jenny? Jenny Rivera. Lo que me mostró en ese momento es cuando, y mira, estoy completamente coquelada. Eso es un símbolo de que los espíritus están presentes, obviamente. Me comenta y lo que me enseña es que ella empezó a vomitar porque le dieron náuseas, porque la pérdida de la acción al bajar, ¿precipitación se llama? Despresurización. 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 Inglés es lo mío. Me dice que ella fallece porque los pulmones realmente le explotaron. Que ya cuando el avión impacta, ya ella, su espíritu había despegado. Y me enseña que la única persona que con eso no ocurrió fue con el piloto, que el piloto realmente sobrevive. Y lo otro que me dijo es que parece, en ese momento yo no sabía que había muchas especulaciones que ella la había mandado a matar o que se, un montón de cosas. Y ella me confirma que eso fue realmente un accidente. Estoy la semana pasada grabando lecturas en vivo. Eran 10 concursantes de otro programa. Nunca los había visto, los había conocido. Y al final casi de la lectura están grabando. Digo, tengo aquí una persona que me dice que cayó de altura. Fue un accidente de avión específicamente. Nadie lo quiso validar. Y sale una persona y dice, apague las cámaras, por favor. Y dice, yo tengo a alguien que falleció de esta manera. Y yo empiezo a hablar y a contar sin saber que esta persona era amiga de Jenny. Y el viernes pasado volví a hacer la conexión y me quedé en shock. Validar es cuando alguien dice, esa persona la conocí. Sí, personalmente. Oh, sí, sí, sí. Y ellos llegan a ti, Zulema, en muchas ocasiones, esas personas que ya no están aquí, o tú contactas. Lo que sucede, por ejemplo, cuando estoy aquí o tú vienes a una lectura privada conmigo, tus seres queridos fallecidos están contigo, no conmigo. Yo tengo los propios míos. Yo no cargo con los espíritus de nadie. Yo sintonizo tu energía. La razón por la que me puedo conectar con el otro lado, para que puedan entender muy fácilmente. Cuando morimos, lo que muere es el cuerpo, la materia. Nuestro espíritu se transforma en uno de alta frecuencia. Nuestra vibración energética aquí en el plano físico terrenal es baja. Pero cuando morimos, al converternos en espíritu, es de bien alta frecuencia. Por eso no importa cuán sea tu creencia religiosa, lo que tú creas, le llamamos cielo, paraíso, eternidad, Shangri-La, cuando tú miras dónde están las nubes. Porque eso es correcto. Desde el punto de vista energético, ellos están en un lugar que es inalcanzable para nosotros. El don mío como tal, aunque nazco con él, porque los medium nacen siendo medium, venimos de un linaje, es que yo subo mi vibración, ellos bajan la de ellos, nos encontramos en el medio y por eso es que se llama medium.